Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos en Costa Verde, en la isla de Tenerife, con silla de ruedas. Y en nuestro último programa en la isla... Vamos a volar en helicóptero. Volaremos con la empresa Helitruin Helicopters. Aunque antes, vamos a recibir unos consejos para volar con seguridad y de manera confortable. Vienen a abrocharse el cinturón de seguridad, con la herida mirando hacia arriba. No, 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 ¿sabes qué? Yo lo levanto solo. ¿Por aquí puedo? Sí, sí, sí. ¿Así? Ahí, muy bien. A ver, yo lo que pueda ayudo. Agarrao. Su mano, cuide su mano. Está bien. Está bien. Perfecto. ¿Qué fácil? Muchas gracias. De nada. Me ha subido al helicóptero, normalmente se va atrás. A mí me han dejado delante porque vamos a sacar unas imágenes espectaculares. Pero es mucho más cómodo ir atrás y es lo que os recomiendo. Con Helitruin, en Costa de Eje, a volar por Tenerife y Sur. Bueno, ya estamos en helicóptero. El helicóptero se va a quedar y nos va a hacer un buen contacto por Costa de Eje. No, ya estamos en helicóptero. No, ya estamos en helicóptero. No, ya todos en helicópteros se van. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!